Muy buenas noches Honduras, gracias por acompañarnos hoy jueves 12 de julio de 2012, son las 9 de la noche. El sorprendente hombre araña logró recaudar 97.7 millones de dólares, colocándose así en la lista de las películas más taquilleras. Como era de esperarse, este film se colocó en lo más alto de la taquilla del cine en Estados Unidos en la jornada del pasado viernes. Cabe mencionar que los derechos de estas películas son de total exclusividad de Televicentro, quien transmitió las tres primeras sagas con gran éxito de audiencia en el espacio del Supercine por Telesistema una semana antes del estreno del sorprendente hombre araña. Los creadores de esta película ya anunciaron que para mayo del 2014 llevarán a la pantalla grande la segunda parte de esta increíble historia. Así que son buenas noticias para los seguidores del hombre araña. Esto fue Espectáculo TBC. Bueno amigos, tenemos problemas técnicos de la compañía televisora, pero ya continuamos con nuestro sorteo hoy jueves 12 de julio de 2012, son las 9 de la noche. Les saluda Karen en compañía de Angélica y Cristian y como siempre el notario, gobernación departamental y auditoría externa, quienes darán fe, legalidad y transparencia a nuestros sorteos. Mis jugadores de Pega 3, prepárense esta noche porque vamos a pegar y ganar. Les deseo muchísima suerte a todos. Primer número ganador, atentos. Y este es el... 40. Segundo número, atentos. Y este es el 0-2, tercer y último número ganador, atentos. Y este es el 48. Una vez más les repito los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche. 40, 0-2 y 48. Felicidades. Y ahora todos a soñar y a ganar con la diaria. Ahora rápidamente saque su boletito porque a continuación conocemos el número ganador para esta hermosa noche. Y el primer dígito ganador es el 0-2, dígito ganador. Muchísima suerte, mis jugadores. Porque ese es el 3. Número ganador de la diaria para esta noche es el número 03 con su símbolo de sueños muerto. En el cuadro del cuerpo representado por el antebrazo derecho, el número relacionado 50 y 28. Les repito nuevamente, el número ganador de la diaria para esta noche, el 03 con su símbolo de sueños muerto. Y ahora amigos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Así que muy atentos y boletito en mano porque rápidamente vamos a conocer el primer número seleccionado para esta linda noche. Y el primer dígito es el 4, segundo dígito. Este es el 8. El primer número seleccionado para premiados es el 48. Amigos, conozcamos el segundo número seleccionado esta noche. Y el primer dígito es el 3, segundo dígito. Este es el 4. El segundo número seleccionado para premiados es el 34. Si ustedes tienen en el orden correcto el 48 y el 34 han ganado 4 mil veces su inversión. Pero si sus números están en diferente orden, de 34 a 48 ganaron mil veces su dinerito. Pedimos mil disculpas por las fallas técnicas, pero continuamos siempre con nuestros sorteos televisivos. Pero antes, Angélica, tienen una noticia que darnos. Y es que anoche no hubo ganador de superpremio, por lo que para este sábado está en nada más y nada menos que en un millón de lempiras que le pueden cambiar la vida. Y como siempre, esto es totalmente en vivo. Buenas noches y que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!